En este partido, debut histórico para el Génesis Comayagua. ¡Comenzamos a vivir la emoción del fútbol! En marcha el partido Génesis Comayagua-Motagua. Aquí en la pantalla de Deportes Televisentro. Y les habla a Carlos Ordóñez. ¡Cuidado! ¡Viene el centro! ¡La va buscando Franco Huití! Por poco marca el primer gol del Génesis Comayagua en primera división. El balón dividido. Y al final la falta que se termina señalando. Argueta es el que lleva la pelota. Va impulsando el juego de ataque del Motagua. ¡Agustín Ausmendi para el primero! ¡Agustín Ausmendi! Intentaba hacer el recorte. Y Motagua genera peligro con esta conexión Argueta-Ausmendi. Vamos a ver qué hace. Deja la marca, sigue con el balón. Va a tratar de filtrar la pelota. La tiene el colocho. ¡Está el disparo! Aquí está la falta. Y es de Vita Plenaco. Para el dolor y la tensión, ¿qué le da en Vita Plenaco una misma y rápida solución? Muy bien, Walter Martínez. Más atrás la pelota. A ver si llega el centro. Balón de frente. La tiene Meléndez. Le va a pegar Meléndez. ¡Es! A la posición de Johnny Rullar. Oportunidad para el Motagua. Aquí están las águilas. ¡Herson Arqueta aparece cortando la pelota. Vamos a ver la atajada de Zambos. La atajada del partido es presentada por Zambos porque Zambos te atrapa. Es seguridad, ¿eh? Continúa Jason. El pase en corto. No funcionó. Roba la pelota, pero con falta. Está contra Meléndez. Dice que es sombra a hombro. Viene Genesis. Buscando el primero. Va el centro de pierna zurda. El rechazo. Hay que tomarse un espacio para hidratarse. Mirá que importante. Vieron como Meléndez. Matamoros estaba aconsejando. El colocho abriendo por izquierda para Jason Mejía. Ya subió Ricky. Jason. De pierna derecha. En el fondo bien. La reacción de Arqueta. No lo piensa y suelta el casi gol. ¡Uy! ¡Qué dolor! Es un casi gol. El pase no fue bueno de Carlos. Atención que viene Genesis. Buscando el primero en el partido. Padilla. Viene Oscar. A ver qué hace Disco. Va el centro. Demasiado pasado. Lo utiliza el brincante. Es móvil. Adquiridos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con móvil. Vendrá el centro del colocho. Atención que ataca Motagua. Va el centro. ¡El cabezazo! La tuvo Agustín Ausmendi. La ocasión más clara de gol y lo vemos en el casi gol. ¡Qué dolor! Es un casi gol. Para eliminar hasta el peor dolor. Era gol. Se la perdió el pistolero Agustín Ausmendi. Tuvo para marcar el primero en el cierre del partido. Comenzamos a vivir la emoción del fútbol. En marcha el segundo tiempo del partido Genesis Comayagua. Aquí estamos en la pantalla de deportes Televiscentro. Estos son los cambios que se han dado en el partido. Arrancando esta segunda parte. Ricky Zapata es el que cuerpea lucha. Aquí está la imagen. Y es precisamente recién ingresado. Alejandro Reyes es el que va. Iván El Chino López. La va a mandar el colocho. Pelota que llega. ¡El cabezazo! ¡Qué tapada! La atajada del partido es presentada por Zambos. Porque Zambos te atrapa. Seguí el partido Real España-Olimpio. Bueno, Olimpio Real España. Pelota al área. Ahí estaba el rechazo de Jason Mejía. Le queda Franco Bustillo. ¡Disparo! Arriba la pelota. Gira y saca el disparo. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodol Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar. Padilla Disco es el que lleva la pelota. Ahí está el número cuatro. Llevando el balón sigue Padilla Disco. El balón para Roberto Moreira. Vendrá el pase para Franco Buitillo. Está el primero, está el primero, está el primero, está el primero. ¡Oh, no! Estuvo cerca. Balón que le queda a modo. No sé si está adelantado. Lo cierto es que Roger Banda al tiro de esquina. ¡Qué pelota, eh! ¡Qué buen pase el que mandaban ahí, eh! Sigue Mejía. La va tocando por la izquierda. La descarga para Jason. Jason y el acomodo. Va con pierna cambiada. Sigue Jason. A ver si le pega. Quería marcar un golazo. ...quien no debía sacar el disparo. En el casi gol. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodol Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar. El pase de Dávila para Víctor Moncada. Aquí está Alejandro Reyes. Moncada continúa, Víctor. Hay una falta. Que no se está cobrando. Recupera la pelota Motau. Aquí está Ricky Zapata. Llevala con orgullo. Adquiere la nueva camiseta réplica oficial de la selección en Ficosa. A 699. Lempiras. Se anima Maldonado a media distancia, pero es fácil para Argueta. Cuando duren primera, también empatando. Sí, 1-1 contra Víctor en Ficosa. ¡Viene Reyes! Alejandro de pierna de Azurda. Que atravesaba ahí Erwin Gutiérrez. Lo vemos en la repetición de Móvil. Para tu vehículo, utiliza lubricantes móviles. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor. Vendrá de pierna Azurda Andy Hernández. Luchada la orden. Huitiba, el centro de Azurda. A las manos de Argueta. Y esto será todo. Señoras y señores en Comayagua. Génesis en su debut en primera división. Ha empatado 0-0 contra Motagua.